Bueno, soy Mikael Wistrom, realizador de películas documentales de Suecia y estoy aquí en Lima para presentar Tempestad en los Andes, cuyo documental hemos estado elaborando durante cuatro o cinco años. Es un relato de profundidad sobre el conflicto interno armado de Perú, con dos protagonistas. La una es la sobrina de Augusta La Torre, que fue la primera esposa de Guzmán, que viene a Perú para encontrarse con la realidad dura que le tocó vivir al país de Perú. Y se encuentra con la otra protagonista, Flor, que es la hija de un campesino y cuya familia sufrieron todas las consecuencias del conflicto en el interior del país. Es un encuentro muy difícil para las dos mujeres jóvenes, pero también llegan a una profundidad que merece, creo yo, un público bastante grande aquí en Perú. Y les invito a participar en esta experiencia en el Festival de la Católica, el Festival de Cine de Lima. Entre ahora la primera función es el 10 y después hay el 13 y el 15 de este mes. Bienvenidos.